Volviendo un poco a la pregunta esta que te hacía yo de color, esto del hincha de Racing expresándose con voz, está claro que te hicieron una estatua, por ejemplo, y no hay muchas demostraciones de cariño más grande en la historia del fútbol argentino, pero algo que por ahí no hayas contado, no sé, alguien que te haya hecho un poema, una canción, que te llevó un regalo, que te fue a buscar a la puerta de tu casa, que, digamos, esas muestras de afecto excesivas que hay en el fútbol argentino, y que seguramente alguna, más de una, habrás tenido en estos tantos años, desde ya 12 años, desde que saliste campeón con Racing. Y te voy a contar una que me pasó en La Plata, yo estaba dirigiendo estudiantes, y yo tenía, ya tenía Bastia, tenía Chatru, creo que tenía Arano, también, y había terminado la práctica, nos quedamos en la mitad de la cancha con, me quedé con el Polak y el profesor en la mitad de la cancha, y ya los jugadores se habían ido, y entró con dos médicos. Realmente yo no lo conocía, y pensé que había pasado algo. Y me iban a engarar, y le digo, ¿qué pasó? Y veo que se le caían las lágrimas. Me da un poco de vergüenza contarlo, ¿no? Qué barro. Y, no, dice, te vinimos, le digo, ¿pero de dónde vienen? Eran, bueno, eran de San Fernando. No. Venían de San Fernando. No, la punta. Y la otra punta. Claro, y estaban en La Plata, habían tenido que ir a La Plata por un trámite, y preguntaban dónde entrenaba estudiante, y le dijeron, en City Valley, y le dijeron, está entrenando, y me iban a ver. Y, bueno, me decía, te queríamos conocer, le di un abrazo, después le dije a Polaco que lo lleve al vestuario. Bueno, fue muy emocionante, muy emotivo. Fue muy emotivo. De esas cosas tengo, tenemos que hacer un programa de 12 de la noche a 6 de la mañana. Tengo 200.000. Pero esa fue una... Esa fue lo importante, también de gente muy grande, que me agradeció, también un... mil, mil. A ver, dale, dale, contala, contala. Contala, que el lucha de Racing te quiere escuchar. Bueno, una Navidad, una Navidad estaba con el Polaco, ahí en Alcorta y Sucre, y después de brindar, ya casi prácticamente nos estábamos despidiendo, y vino una pareja con la mamá, y el... O sea, la pareja, el hijo, el hijo, le dijo a la madre, mira, esto lo mandó papá del cielo. ¡Uh! ¡No, papá! Papá Noel, pensé que ibas a decir. ¡Qué fuerte! ¡Fuah! Pensé que ibas a decir papá Noel, por eso me reinó. Esto es un regalo. Esto lo mandó papá. Claro, que lo que se lo mandó el Padre del Cielo, justo encontrar a mí en ese lugar, y bueno, ¿te imaginás? Justo una Navidad, y bueno, también te... Te conmueve. fue fuertísimo, fuertísimo. Te conmueve. Fuertísimo, hay un montón, hay un montón, pero eso fue también una muy emotiva. Muy lindo, muy lindo. ¡Gracias!